Buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy Fair Kids Miami retomando nuevamente el video que se nos había interrumpido, pero ya estamos nuevamente aquí haciendo contacto con ustedes vamos a verificar que estemos conectados tanto en Instagram como en Facebook, así es, ya estamos conectados en los dos Bueno, como les decía, vamos mañana a tener nuestro día esperado, Gran Gala Awards de TFKM la cuarta gala que estamos celebrando dentro de nuestros 7 años de labor en la comunidad y recuerden que no solamente van a ver presentaciones, sorpresas, porque todo es una sorpresa para cada uno de los asistentes sino que también vamos a tener en el entretenimiento, vamos a tener mariachi voces de América vamos a tener el cantante venezolano Juan Carlos Luces, también vamos a tener presentación del Carnaval de Barranquilla USA y así mismo cada una de esas personas, también vamos a estar nuestra colaboradora de hace muchísimos años y la talentosa Graciela Aibar va a estar entonando el himno de los Estados Unidos en fin, muchísimas personas que siempre nos han apoyado y aquellas que van por primera vez pues les vamos a garantizar que será una noche memorable, como siempre le decimos una noche memorable porque así es cada noche de cada gala que realizamos desde hace muchos años como este es el cuarto año y vamos a estar también contándoles un poquito de quiénes somos nosotros y qué es lo que nosotros hacemos y cuál ha sido el resultado positivo de todo este año de labor gracias a cada uno de ustedes que iniciamos siendo todos unas soñadores porque eso es lo que éramos en el 2010 ahora estamos ya viviendo el sueño realidad y muy contentos de poder ayudar y haber ayudado a muchísima gente desde el 2010 también queremos agradecer el día de las personas que donaron en el GIF Miami Dade que fue un movimiento que 696 organizaciones sin fines de lucro lograron recaudarse en 24 horas de donación 10 millones 11 mil 10 millones 111 mil 539 dólares imagínense ustedes cuántos millones entre 696 organizaciones, así que eso que nosotros recaudamos nos va a ayudar para cubrir parte de nuestro evento del Toy Giveaway esperamos que cada día, cada año que nosotros estemos participando en este evento captemos mucho más de su apoyo y de su valor y sobre todo de aquellas personas que se integran día a día a nuestra labor y que no solamente saben que hacemos el evento de navidad sino que también hacemos el evento de ayuda a la comunidad de inmigración en mayo y también realizamos nuestro Back to School Event así que eso es lo que va a pasar mañana y también quería dejar saber el tema del agradecimiento de haber participado en el GIF Miami Dade y también dar las gracias a esas miles y miles de personas porque hubo 27 mil 600 personas que donaron para llegar a recaudar estos 10 millones de dólares que le van a servir a 696 organizaciones que fueron inscritas para este gran evento y creo que esa diferencia va a ayudar a que ellos también sigan haciendo y ayudando a las personas en diferentes causas porque recuerden que las organizaciones eran de diferentes causas causas para niños, también había lucha contra el cáncer también para lucha contra el maltrato animal en conclusión, imagínense cuántas organizaciones hay que usted no conoce lo que hacen y de pronto ni nunca las ha escuchado pero que sí realizan su labor y colocan su granito de arena así que, ¿qué más vamos a tener? aquí está Reina Lobo que sabemos que está más que lista para esta gala que mañana se va a celebrar a las 8 y 30 de la noche y que todos estamos esperando ya ese momento aquí ya todos estamos, todo nuestro equipo está terminando los últimos toques de lo que es los detalles, los detalles más importantes y a los que hay que tenerles muchísima atención así que eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí en TFKM Foundation Toy for Kids Miami de la mano de este gran equipo que tenemos y también del equipo de YBC Printing que nos da todo lo que nosotros necesitamos en impresos y publicidad bueno, no tengo más nada que decirles mañana vamos a hacer un contacto en vivo en la gala cuando estemos en cualquiera de esos momentos para que usted tampoco se lo pierda si no pudo asistir, también puede vivir estos momentos porque ahora estamos usando esta plataforma live para todo lo que hacemos y tenemos que sacarle el mayor provecho así que me despido el día de hoy aquí saludos desde Jayalia, Aníbal que mañana estará con su familia también disfrutando de esta gala anual así que Aníbal te esperamos mañana con toda esa familia y que disfruten esta gala que será inolvidable que tengan todos un excelente viernes y muy buen fin de semana